No, bueno, fuimos certeros, fuimos certeros, tampoco fui, se manifiesta un partido así abismal, fuimos certeros, ellos tienen la posición de la pelota del primer tiempo, pero nosotros somos los certeros, hablamos en el vestidor de mantener mejor posición de pelota, no regalarle porque es un equipo que tiene muy buena posición de pelota, se las quitamos y ahí, bueno, pues obviamente en el segundo tiempo sí, me parece que lo superamos, ¿no? Pero bien, contento, cuando el equipo juega así, concentrado, pues es un equipo que difícilmente pierde, el equipo enfrente es un gran, gran plantel, un gran equipo y bueno, hoy sacamos un buen resultado, ¿no? Que necesitábamos porque además era importante ganar de local para seguir cerca de la calificación, ¿no? No fue que no dijera un golpe de autoridad, creo que hoy el equipo hace bien las cosas, somos locales, tenemos que asumir esa responsabilidad, es importante anotar rápido para que tomes mucho mayor confianza, le pegues al rival antes, ¿no? Siempre es bueno pegar antes, ¿no? Pero creo que lo hicimos bien, eso es lo que me gustó del equipo, ¿no? Maniatamos a un rival, la verdad que muy difícil, con muy buenos jugadores, a muy pocos disparos, a muy pocos remates a nuestra portería, creo que el equipo está volviendo a tomar ese orden, ese equilibrio que buscamos entre líneas, entre ser un buen equipo que ataque bien y que se defienda también bien, ¿no? No, vamos, vamos adquiriendo el momento que tuvimos el torneo pasado, ya lo habíamos hecho muy bien con Chivas también, ¿no? No puedo descartar los partidos, hoy volvemos a repetir una muy buena actuación, quiere decir que el equipo ya se va sentando y va consiguiendo lo que buscamos durante este cierre de torneo, ¿no?